Hasta dónde puedo llegar no sé, pero que vamos a salvar la categoría de eso no tengo dudas. Mi vida siempre ha sido de retos, nunca he tenido nada fácil. Juan Ramón Silva llegó a nuestro país como jugador de Universidad Católica en 1977. A través de los años, mostró su ideología de entrega, lucha y corazón por la divisa en la que juega. Hoy, esta ideología, ahora como director técnico de Liga de Porto Viejo, la comparten los dirigentes, encabezados por José Luis Fernández. El objetivo de este 2015, después del primer semestre para la Capir, es mantenerse en la Serie B. Y vemos que las cosas comienzan a marchar bien, comienzan a marchar bien y esperemos que las cosas sigan así hasta el final. Y para lograrlo, los esfuerzos han sido grandes, aunque difíciles. Dando campeonatos seis meses no es fácil encontrar jugadores importantes libres, los jugadores importantes no andan libres. Así que hemos tratado de recoger los mejores, hemos echado manos a amigos que han estado en clubes, como en el caso de la Católica. Silva lleva cinco compromisos dirigiendo a los verde y blanco. Consiguió dos empates, dos derrotas y una victoria. Falta poco, para que el equipo tenga el funcionamiento que desea. Ellos están muy metidos, los que están y los que vinieron. A corto plazo vamos a tener un equipo jugando para Liga de Porto Viejo y no 11 jugadores en la cancha. Juan Ramón es un profesional que no se queja del trabajo, siempre va hacia adelante, sin mirar el pasado. Poner un chico en la cancha no tiene que ser con tareas. Poner un chico en la cancha es decir, entra y jugar, para que agarre soltura, para que agarre madurez. Y poner un chico que esté diciendo, tenés que marcar a este, tenés que tener cuidado con acá, tenés que cubrirme esta parte, tenés que moverte así. Cuando lo llenas de tareas, lo que vas a conseguir es un chico asustadizo entre el terreno del juego. Eso lo vi aquí. El uruguayo analiza a la hinchada y ratifica su compromiso con el equipo. Les gusta que el equipo gane, a mí me parece una cosa lógica que se enojen cuando no lo hacemos. Así que vamos a tratar de regalarle el máximo de triunfo para que ellos, por lo menos, fin de semana tengan momentos de felicidad, viendo su equipo. En medio de un ambiente de positivismo por los últimos resultados en la cancha, la capira está lista para recibir a Fuerza Amarilla este sábado en el Estadio Real Estamarindos, desde las 16 horas.